¡Se va una chacarera bien santiagueña! ¡Que venga nomás! ¡Se va la primerita! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Que venga la segundista! ¡Que venga nomás! ¡Adentro! ¡Venga! ¡Venga! Para alegrar esta fiesta vamos con un gatito ¡Vamos con ese gatito! ¡Adelto! ¡Vamos con ese gatito! ¡Vamos con ese gatito! ¡Adelto! ¡Arriba esos violinsitos! ¡Arriba esos violinsitos! ¡Arriba esos violinsitos! ¡Vamos con la primerita! ¡Adelto! ¡Arriba esos violinsitos! ¡Arriba! ¡Arriba esos violinsitos! ¡Arriba esos violinsitos! Otra vez. Toca la niña. ¡Rosco! ¡Ya acabamos! ¡Y se va la segunda! ¡Adentro! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Toca la niña. Otra vez. Toca el varón otra vez. ¡Ya acabamos! ¡Para Zambita! 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 Lleva la segunda. Adentro. Adentro. ¡Vuelta! 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 ¡Vamos con la primerita! ¡Vuelta! 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 ¡Otra vueltita! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Antonio! ¡Y se va la segunda! ¡Vuelta otra vez! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Otra vueltita! ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vento! ¡Vento! ¡Vuelta! ¡Vuerta! ¡Viva la segunda! ¡Gracias! 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 ¡Lacada! ¡Gracias! ¡Sacaba! ¡Esto! ¡Vamos con el gatito! ¡Adentro! ¡Vamos con el gatito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con el gatito! 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 ¡Ya se ha formado la rueda en el boliche de Don Luis! ¡Prépárense las parejas para bailar esta ranchera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!